¡Ánimo! Su padre le dio un consejo Cuando a partir se apretaba Y dejó muy bien el peligro Ahorita la vida se acaba Y en las palabras del viejo Con tres hermanos pensaba Pero le hice a Parián Dale un trago al José Luis Que le va a decir que es cal A que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar Nos damos al libertad Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la desintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Era un chulo rival Y el joven dejó de fugir Rondando tratos catal Jalvieron todos en juego Así mataron los cobardes Cuando los sacos de miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tundas A visitar las tres tundas